El espíritu pegado a los huesos, la carne troceada por los días, el charcutero que ríe a carcajada y con su enorme cuchillo apaga todas las luces. Y aún me abrazas suplicando que no te abandone, no comprendes la rendición, no amamantas un desdiche, te abandones a las palabras. Cuando ya no estoy, ocultas el cuchillo, enciendes la luz. Revuelves espejos. Soñando la blancura de un copo de miel, tan vacío y tan pura, rodeas un imposible. Quieres redimir al frío.